Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... Mañanero. Bien, todo el mundo sabe lo que obviamente es tendencia nacional en el día de hoy. El presidente habló. Pero el rumor contradijo lo que dijo el presidente. ¡Pero adelante! Vamos a ver primero lo que dijo el presidente, por favor. Por favor. De vídeo, ahí está. No, no se oye. Todas las restricciones fueron tumbadas, quitadas por el presidente. Gracias, José Antonio. Ahora vamos... O las restricciones en espacios públicos. Les anuncio que desde hoy... Sí, 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 ya, José Antonio. José Antonio, llévate. Ahora pongamos el post que contradice lo que dijo el presidente. ¡Adelante, por favor! Dicen, autoridades de salud pública no sabían de la suspensión de la medida restrictiva. La pregunta es... No puede ser eso. No, eso es un relajo. No, eso tiene que ser mentira. ¿Eh? Es un meme. Es un meme. ¿Es verdad que sí? Porque en la tarde se estaba rumorando. Pero como quiera. Después que el presidente habló. ¿Qué importa salud pública? Gracias. O sea... No, claro. ¡Adiós! La opinión de salud pública después que el presidente habló. Gracias. Y eso no se va a echar para atrás. Debe ser coordinada con salud pública. Está bien. Pero si después que el presidente habló y salud pública... Ah, nosotros no lo sabíamos. ¿Qué importa? Eso importa. Yo pregunto. ¿Qué importa ya? ¿Esa es la pregunta? Sí. O yo te respondo. Después que el presidente habló. ¿Importa lo que diga salud pública? ¿Ellos no se habían enterado? Ah, ¿por qué se enteraron? ¿Se enteraron entonces ya? No, 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 infiltrada. ¿Se enteraron entonces ya? Dime. El presidente habló. ¿Estás feliz? ¿Me perdona? Claro que sí, que estoy súper feliz. Tú sabes que ya, que hacía rato que yo quería, pero bueno. Se hizo cuando el presidente consideró que se tenía que hacer. Casualmente, después de Nueva York. Pero siempre pasa ese tipo de cosas. Entonces, me gusta, porque ahora estamos en consonancia con ellos y todo eso. Si no se habían enterado, qué mal que haya... Supuestamente es así. Qué mal que haya una descoordinación, no sé, una incomunicación entre el presidente y esa institución, que es importante para lo que está pasando. Pero no es nuestra culpa. Ya el presidente habló y ya. La palabra es del presidente. Y el que haya dicho que se le dio la opinión, pero no la dice. Pero lo que dijo el presidente. Pero ya, porque yo no, de verdad, mi opinión es esa. O sea, no entiendo cómo Salud Pública se supone que no sabía algo que primero se veía venir, porque hasta la cuanta era también. Que pretendían que eran 10.000 años más tarde. Y vont a hoy que le preguntan cuál es su nombre. Y dice lo que el presidente dijo. Lo que dijo el presidente. Yo no sé, Abinader habló. Y lo que diga él es santa palabra. Entonces, ya con el problema. Salud Pública que se entere. Entonces, si no se había enterado. Adelante, Daba. Después que el presidente habló. Tiene importancia lo que diga Salud Pública. Yo creo que lo que diga Salud Pública siempre va a ser importante. Lo que yo veo mal es que después que el presidente habló, si la noticia es real y si alguien salió a decir que no estaban enterados, entonces eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Porque si ya el presidente habló, como dice Ivonne, no tiene nadie más que seguir opinando. Pero ciertamente, antes de que el presidente hablara, me imagino yo que se dé algún tipo de reunión para tomar esta decisión en la que Salud Pública debió estar involucrada. Entonces, ¿tú entiendes que quien debió hablar fue Salud Pública, no el presidente? Bueno, si el presidente quiso hablar. El ministro de Salud Pública. ¿Era que tenía que hablar? Si el presidente quiso hablar él, él es el presidente. Yo creo que no tiene que hablar nadie. Eso con un decreto. Ya. Se acabó. Se queda derogado el decreto tal, 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 con las medidas tal y tal y tal y ya. Fue el presidente. Pero con la firma del presidente, obviamente. Pero te digo que eso no era necesario. Bueno. Como fue una noticia, es una noticia muy popular. No. Como una noticia muy popular, el presidente se quiere ganar, es obvio. Pero es que tú sabes que en este país, como quiere, malo. Si el presidente no habla nunca, el presidente es mudo. El presidente no habla. Y si el presidente habla para dar la cara y para hablar al país, entonces el presidente habla mucho. Es que este país es difícil. Pero el presidente habló. Ya. El presidente habló. Bien. Un país complicado. Bueno. Larry. Después que el presidente habló, ¿Importa lo que diga ahora Salud Pública? Estoy de acuerdo con Isaura. Siempre va a importar lo que el Ministerio de Salud Pública diga, porque si bien es cierto, no es independiente el gobierno, porque es una ramificación de su gobierno, tiene un cierto tipo de autonomía, sobre todo con las informaciones que tienen que ver con lo que le compete, que es la salud. Yo quisiera pensar que yo vivo en un país donde me puedo llevar de lo que Salud Pública me dice, porque salvaguarda mi integridad, ¿verdad? Y mi seguridad jurídica. Entonces, yo lo que entiendo es que en lo personal, no siento que estamos preparados para levantar todas las restricciones. En enero vivimos el repunte más importante de la pandemia, o sea, luego del 2020. Entonces, yo no sé. O sea, no quiero especular. No quiero decir que... No debieron levantar, dice tú. No debieron, no. Yo creo que se debió... Así como hicimos todo de forma escalonada, creo que eso también debió haber sido de forma escalonada. No me hace sentido que luego de un repunte, como tuvimos en enero, donde todo el mundo estaba positivo, de forma drástica y ya absoluta, se levantara todo. No se morían. No se morían. Se morían en enero, no se morían. O sea, sí es verdad que hubo mucho COVID, porque incluso en mi familia hubo gente con COVID. Sí, claro. Pero nadie se moría. Porque para eso fueron las vacunas. No, nadie no. Entonces, ya nos vacunamos. Tú dices que se tenía que ser escalonado, se dice escalonado. Vacuna. Seguíamos con la mascarilla. Segunda dosis. Hubo personas que hasta cuarta dosis. El que se quiera seguir poniendo vacuna lo puede seguir haciendo. ¿Ya? O sea, lo que faltaba era nada más que quitar la mascarilla. Yo iba a levantar las restricciones de forma escalonada. Por ejemplo, ah, si van a quitar la presentación de la tarjeta de vacuna, pues se levanta eso primero. Luego que si la bancarilla. Es mi opinión. Yo creo que... Bueno, pero se refiere. Pero vuelvo y digo, yo creo que esa falta de comunicación o ese refute que se ha dado en este gobierno de que un poder dice algo y luego un poder sale y lo refuta. Eso sí yo creo que es... Yo creo que sí afecta el gobierno. Eso sí en mi opinión afecta el gobierno. Y no será un virus que está tratando de inocular a la oposición. ¿Y por qué? Pero, espérate, espérate. Porque oficialmente no está establecido que salud pública dice que no sabía. Pero, espérate. ¿Por qué tú traes la oposición? Porque salud pública no iba a saber, señor. Pero, ¿por qué? ¡Gana de la oposición! Pero yo me pregunto ¿y cómo tú traes un debate sin estar seguro si es algo de la oposición o es una noticia oficial? No, no, no. No estoy discutiendo toda la oposición. No, él está especulando lo de la oposición. Porque puede ser que la oposición haya colado eso y como dijo Goli. Goli, es un meme. Eso no es cierto. Yo no fui Facebook. ¿Tú fuiste quien dijiste que es un meme? ¿Fue el que lo dijo? No, yo aquí quiero pensar quiero pensar que es un meme porque usted va a comer este país desrelajado. Ahora una cosa. ¿Cuál es el problema? El presidente dijo que esta opción tuya si quiere seguir utilizando la macarilla. El tuya general. El tuya general. No, es verdad. ¿Tú quieres usar macarillas? El presidente dijo oye, eso está en cada quien. Si usted quiere seguir eso se respeta. Pues se respeta. Y a mi hija también. ¿Ya? Escuche, hermano. No, un poco. ¿Usted va a seguir usando macarillas? En situaciones, sí. ¿Y usted? Bueno. Depende. Bueno, y están en su derecho. Tú no. Yo, honestamente. Yo te voy a decir la verdad. Jamás. Tú no viste lo que yo hice con ellas. ¿Cómo dejarla que hoy es su día? Claro, estoy feliz por fin. ¿Usted no usa macarillas cuándo? Never. Never. ¿Subiste tu video? ¿Tu video iba a ser? El de que manda la macarilla. No, tú no viste el que yo subí. Es más bonito lo que yo hice con ellas. Pregúntame. Ve, búscalo en Instagram. ¿Usted va a seguir usando macarillas? Yo no la voy a usar en la mayoría de los sitios, pero la voy a usar aquí porque yo no confío en ustedes. Pero yo sé por otra cosa. Pero tú aquí nunca la usabas. Tú aquí nunca la usabas. Por eso aquí se la voy a usar. Pero eso no es por COVID. Por favor. Por eso es. No quería venir. ¿Qué te dije? No quería venir. La solución no era el audífono. Cuando el público llama, me pongo el audífono. Yo que lo saludé antes de subir, le puedo decir que él vino hoy. Te estoy hablando. No quería venir. Punto yazo. ¿No querías? Pero se le nota la alegría. Yo le hice una pregunta antes de subir y me dijo, no te voy ni a contestar. Para que no arranquemos el día mal. No, yo entiendo. Presidente, salud pública, su opinión ya no importa. No, es que lo que pasa es que debemos estar bajo contexto. Incluso, yo lo he aclarado muchas veces, cuando muchas personas hablaban de si la clase era presencial o no. Decía, pero que habla el ministro. Yo decía, señores, pero que hay una forma escalonada de rango. Es el presidente y después está el gabinete de salud. Quien sí tenía que estar enterado de todo es el gabinete de salud, que es quien ríe. Tanto educación, tanto salud pública, y está conformado por los principales ministros de todo. O sea, el gabinete de salud, todo el mundo sabe quién ha bajado las restricciones, quién la ha puesto. Eso es bajo asesoría. En el hecho de que levantaran las medidas, yo lo veo un tanto coherente, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero el último reporte fue de 208 contagios, después que en enero no vimos en 2000. En mi opinión personal de la mascarilla, yo sigo sin ir a, por ejemplo, a discoteca cerrada por grupo. Exacto, a los grupos. Yo sé dónde colocarme. Yo voy a seguir yendo al gimnasio y me coloco la mascarilla, porque independientemente de... Hay más virus. No, y además es una responsabilidad tuya también. Y entender que hay una parte del dueño del negocio, que ese va a ser otro rebrote ahora. Tú sabes que es opcional del dueño del negocio. Claro. Donde el dueño del negocio diga, aquí yo lo quiero con mascarilla. Tú supiste, tú supiste la que se va al mar. Porque el presidente habló. Exacto. Pero yo dudo que te digan que no, te quiere con mascarilla. Porque es tu derecho a usarla. ¿Cómo es? El dueño del negocio no le va a decir que a la gente... Tienen que usar mascarilla porque sabes que solo le restringe el público. Hay un blanco de público que va a seguir con mascarilla. No, pero pasó, Manolo, lo pasó en Estados Unidos. Exacto. Cuando no era obligatorio la mascarilla, muchísimos comercios lo hicieron obligatorios. Y en Puerto Rico. Y lo video... Cuídale en Puerto Rico. ¿Tú sabes lo que está mal? Que en salud pública dijera que no sabía. Sobre todo... Eso fue lo que yo dije. Lo que está mal es que después que el presidente hable salgan a decir eso. Porque evidencia una vez más... Coño, que nos lo están ayudando. Bueno. ¿Cómo va a ser que si ya el jefe habló, quédese callado? Claro. Aunque usted no sepa nada. Esa pública no dijo eso. Bueno, pero te estoy diciendo que lo trajiste. Eso sería una frescura. Pero tú investigate. Yo no investigo, mi amor. Yo insisto que tú fuiste a la fuente. ¿Para qué? Para que se me caiga la valla. Y evidencia, evidencia de nuevo que el gran handicap de este gobierno es la comunicación. Ya, lo aprovechaste. Él lo desaprovechó. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Oh, oh, la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es la pregunta? Adiós, ¿cuál es la pregunta? Después el presidente habló. ¿Tiene importancia la opinión del Ministerio de Salud Pública? ¿Sí o no? Ponte el audífono, a ver, ponte el audífono. Claro, a eso, espérate. Maldito, ponte el audífono. Al paso, espérate, que es cuando el público llama. Espérate, que él no se lo va a poner ahora. Hello. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú vas, tú, tú, tu opinión? Era una metáfora. Claro. Hello, buen día. Hello, buen día. Dale. ¿El presidente habló? Claro. Hashtag. ¿En este país el presidente habló? Es el hashtag de hoy, el presidente habló. Hello. Ya. Adelante. Di que mar y mal. Que allá son estatales las restricciones. Sí. Que tú no sabes lo que estás diciendo. Que yo hablé de comercio particular. Yo no hablé de nada. Pero yo lo quiero. Es el viejo. Dale. ¿Qué va a pasar con todos los guaguaguas que ahora se compraron pasamontales? A 200 lo pasamos. A 250. ¿Dólares? ¿Qué? Eso. ¿Qué? ¿Qué dólares? Los guaguaguas no son... Dale. ¿Cuál es? No. Hablo, hablo, hablo. Ya, hello, buen día. Exacto. Dale. Oye, Manolo. No permita. Mira, hay una vacante para producción del debate. Nadie dice en el contable mío. Es el contable. ¿En serio? No, dice que es mentira. No lo respeto. Está peor que Chofar de Vicente. Con tanta gente que ha sido igual. Los ciudadanos debemos de tener en cuenta... Gracias, interactivo. Gracias, interactivo. Está promoviendo la interactividad. A ti te está pagando algo así. Es un interativo. Pero espérate, déjalo terminar. Pero no respeto la opinión de los demás. Un interativo. Pero espérate, Manolo, no seas así. Disfrazado. Termina, porque yo hablo del pueblo, yo hablo del pueblo, hablo por el barrio. Exacto. Termina, termina. Si te voy a decir algo, Manolo, tú tienes que respetar la opinión de todos. Así como yo respeto la del animal, que no me gusta, ni la de Ivón, que Ivón viene con su foto, yo respeto... Exacto. Yo entiendo que se debe... Ya, él lo que dijo fue... Pero respeten a los oyentes, por favor. La niña le quitó el celular. Aló. No se respeta, se respeta. Papá, cállate ya. Aló. Sí, ya está. Dale. Al presento, voy a llamar. El botón de off presiona. La X. Hello. Hello, hello. Saludos. Saludos. Sí. Saludos. Dale, brother. Adelante, adelante. Ah, yo... Señores, esta noticia no es un meme, ¿eh? Porque esta noticia salió por todas partes. Oh, wow. Ok. Gracias. Hello. La veracidad de los... Dale, brother. El presidente habló, Luis. Dos cosas. Se están diciendo que el presidente que mandó a la gente a... No, señor. El presidente habló, claro. Yo no te voy a empujar por el precipicio. Si te quiere matar, tírate. Exacto. Pero otra cosa, Boli. Yo prefiero que haya un handicap de falta de comunicación a un grupo de corruptos. Así que tú te aflojó en oposición. No, 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 no. El pipo. Yo prefiero que lo metan preso el que robó. Ya. Hello. Claro. Si robó... Ya, ve. Hello. Hola, buenos días. Dale. Buenos días. Estoy 100% de acuerdo con la opinión de Larimar. Una cosa es que hayamos iniciado una pandemia... Por fin. ...de manera desorganizada... Dale a tu cédula. No digas tu nombre que te cancelen en el Instagram. Luego encaminarnos. Pero así mismo, como iniciamos un proceso organizado, así mismo debemos de continuarlo para culminarlo de la manera más eficiente. Ok. Gracias, Quintal Fiallo. Según ella, ¿qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Por qué ya lo han quitado? Pero mira, mira. ¿Qué seguía? Ivonne. Mira, Ivonne. Ok. Según ella. Y según la gente que está. ¿Qué seguía? Según lo escalonado que vamos. ¿Qué seguía? Un pasado. Porque lo que... Mi amor, ya habían quitado lo de la restricción de horario. Es que es verdad. Ya habían quitado la restricción de horario. Las vacunas ya se dijo que se... ¿Eso escalonamiento? Entonces, se hizo escalonado, señores. Esto no fue a lo loco. Ya lo único que faltaba era que el presidente dijera la mascarilla si usted quiere. Punto. Mira, oye. El presidente hablaba. Mira, cada persona que llamó, cada persona que llamó, que decía de que no, hay que hacerlo el paso en milibón. Hello. Buen día. Dale. Hay una protesta de la asociación de atracadores. Todo el que compró pasamontañas va a salir a se huelga ahora. Dime, la mascarilla es la montaña para que no lo conozca.